¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Saludos. Miren qué rico. Se nota, ¿verdad? Así cocino yo en el grill, en el asador. Hazo mi comidita, miren. ¿A poco no? Rico, ¿verdad? Así. Exactamente. Esa es una de las fotos mías. Así quedó. Miren qué rico. Sabrezón. Esto pienso hacerlo quizá el día de 4 de julio. Me encanta el chayote. Chayote. I love chayote. I love chicken. I love corn. I love potato. Grilled potatoes. Avocado. Yummy, yummy. And a little bit of butter. Awesome, ¿verdad? Bueno, feliz 4 de julio. This is in advance. Yes. This is my cooking for 4 de julio. I think I'm gonna repeat it again. Maybe with another ingredient. Who knows? Whatever I have at my hands, I will cook for 4 de julio. And... Wow. It's gonna be fantastic. Hola, ¿cómo están? Voy a cocinar algo parecido así. Rico, rico. ¿Verdad? Para el 4 de julio. Estoy planeando qué voy a hacer o lo que tenga a la mano. Espero que ustedes también ya tengan planeado su barbecue, su barbacoa, algo delicioso para su mesa, para su familia y que la pasen muy rica y coman muy deliciosa. Me encanta el chayote. O sea, tengo ganas de coserme uno ahorita con huevo y comérmelo. Así, así de simple. La papa asadita. Me encanta también. Miren el aguacate. Se ve bonito este plato. Pues sí. Esto va a ser para el 4 de julio. Qué rico se ve. ¿Verdad? Así es, amigos. Yummy, yummy. For my tummy. Ay, quiero que se sonríe en un rato. Que la pasen muy rico. Que hay que olvidar las penas y hay que traer más alegría a la vida porque así debe de tocarnos. ¿Verdad? Estamos donde estemos. Ojalá que la pasemos todos bien con nuestras amistades, nuestros familiares y todo lo bonito que nos rodea. I hope everybody has some fun with your family, with everybody who is around you. your friends and a nice barbecue. A barbecue day on 4 de July day. That's what I'm planning. It looks deliciously done and I make it again. I will make it again. So, this is it. Thank you very much. This is my 4 of July in advance. Ok. Este es mi plato del 4 de julio avanzado. Así que ya les estoy dando una idea qué pueden hacer. Ok. Bien sencillo. Bien simple. Un asadito bien delicioso. Ok. Se me cuidan. Espero que sea de su agrado y que tengan un día muy apreciado. Eso sí, haz un bien y no mires aquí en por tu bien. Ok. Chaito pues. See you later. Hope you have a fantastic day on 4 of July day. Take care. Chao, chao. 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 Gracias.